Casa de Nariño se convirtió en casa del delirio. La declaración del parlamentario uribista refleja una crítica a la situación política en Colombia. Casa del delirio. Se le consultó a un parlamentario uribista respecto y prefirió no replicar públicamente. La casa de Nariño ya no existe, sino que se convirtió en la casa del delirio. Un día de estos salen como culo con Maduro en medio de la crisis política por el fraude electoral en Venezuela, con que van a decretar el adelanto de la Navidad o como pasó en México con que aquí también vamos a elegir por voto popular a los jueces y magistrados, porque los que hay hoy son disque antipetristas, dijo en charla of the record. Salud presidencial. Congresistas de partidos independientes y de oposición volverán a presentar en próximos días un proyecto de ley que establece que el presidente de la república deberá someterse anualmente a un examen médico y psicológico con el fin de establecer que se encuentra en óptimas facultades para ejercer la primera magistratura de la nación. Esta iniciativa ya fue radicada en el pasado, pero nunca ha progresado. Según trascendió, se radica una vez más luego de las controversias generadas en las últimas semanas, en las que se cuestiona si alguna de las polémicas afirmaciones del presidente Petro frente a asuntos de alto impacto nacional podrían denotar un tipo de patología mental. No hay que olvidar que existen países en donde este tipo de exámenes periódicos a los máximos jefes del ejecutivo son obligatorios. Sin trego. El senador Iván Cepeda del Polo caso de una nueva pelea con el uribismo, esta vez por cuenta de la denuncia del presidente Petro en torno a que hay algún golpe de estado, e incluso para no dejarlo terminar su periodo en 2026. Por supuesto que hay quienes están interesados en que el presidente Petro no termine su mandato. ¿Recuerdan al oficial retirado del ejército que propuso de penestrar al presidente? Acoso, no es eso lo que escuchamos diariamente de quienes aspiran a la presidencia por el centro democrático. Quien adelanta el proceso en el Consejo Nacional Electoral, no es acaso un dirigente subjudice del mismo partido. ¿No ha realizado una implacable campaña racista contra la vicepresidente Francia Márquez? Ninguna paranoia, mera constatación de hechos evidentes, señaló el congresista Petristi. No politizar COP16 Y hablando del gobierno Petro, trascendió que un grupo de académicos de muy alto nivel está pensando en enviar una carta pública al llamado país político, con el fin de pedirles tanto al jefe de estado como a sus ministros y a más altos funcionarios, así como a los líderes de la oposición, que no traten de politizar el escenario de la COP16 sobre biodiversidad, que se realizará en Cali en las próximas semanas. No podemos hacer un oso internacional de convertir una conferencia de PAF sobre un tratado internacional de biodiversidad en un circo criollo de peneditas entre el petrismo y el antipetrismo. Pasaría dos vergüenzas si Petro va a la COP16 a denunciar que dice que le quieren dar un golpe de estado, porque quiere prohibir las exploraciones de gas y petróleo, o si las de la oposición empiezan a señalar que Petro acaba con la biodiversidad del país porque negocia y busca darles beneficios a grupos armados ilegales que derivan ganancias de narcotráfico y minería criminal, depredadores ambientales.